Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana y hoy les voy a contar cómo fue que yo escogí mi carrera universitaria y por todo lo que tuve que pasar. Tengo que contarles que yo cuando estaba en el colegio estaba metida en todo. Estuve en el grupo de teatro, en el coro, en el grupo de música, cantaba en la iglesia, también estuve en el grupo de danza, que no era muy buena para bailar, pero también lo estuve y bueno, estuve en pintura, en dibujo, en un montón de cosas. Estaba metida en todo lo que tenía que ver con artes. Evidentemente mis materias favoritas eran todas las que tenían que ver con artes, mis materias favoritas y también las ciencias humanas. La filosofía me encantaba, ética y valores, lengua castellana, amaba escribir y bueno, por ahí un poquito menos las ciencias y las matemáticas, la física. No significara que no me gustaran, sino que me apasionaban más las otras. Tuve excelentes profesores. Afortunadamente mi familia, mis papás me brindaron una muy buena educación. Estuve en un colegio del cual me siento muy orgullosa porque todos los profesores, bueno, casi todos los profesores se preocupaban porque yo aprendiera, porque yo amara estudiar, porque yo amara sus asignaturas. Bueno, también me gustaba mucho inglés, me sentía que me iba muy bien en inglés. Además de que mi mamá es profesora, entonces todos los días giraban en torno al estudio, a la lectura, a ser responsables. Cuando yo estaba en el colegio, bueno, yo aprendí a leer muy rápido. Me adelantaron cuando estaba como en preescolar. Yo solamente hice como que un solo preescolar. El otro me lo adelantaron porque había aprendido a leer muy rápido, por lo tanto yo me adelantaba, me aburría. Entonces, sí, fui como que la más chiquita del salón, la más joven. Terminé el colegio a los 15 años. Pero cuando estaba en 11 y que todos estábamos decidiendo qué queríamos hacer con nuestras vidas, yo me enfocaba por psicología, por comunicación social y también quería estudiar artes plásticas, artes escénicas o algo que tuviera que ver con actuación. Hasta música se me pasó por la cabeza porque en mi familia hay mucha vena artística, entonces hasta música se me pasó por la cabeza. ¡Oh, por Dios! Pero no fue así. Luego, yo tuve una amiga en el colegio. Yo tuve una amiga que ella y yo queríamos estudiar bacteriología. Bueno, principalmente ella era la de la idea, pero como yo era tan fácilmente influenciable, a esa edad como que todos somos muy influenciables, entonces yo decía que yo también quería estudiar bacteriología. Nos presentamos a la universidad, ella pasó y yo no. La tusa fue como de una semana. Lloré horrible por no haber pasado a la universidad porque ya no tenía un plan B, no sabía qué hacer con mi vida, no tenía otra carrera para estudiar. Sí. Y bueno, ¿qué pasó con comunicación social? ¿Qué pasó con psicología? ¿Qué pasó con esas carreras? Esas las había en universidades privadas o en universidades en otras ciudades y mis papás no tenían forma de pagarme una universidad privada ni tampoco cómo sostenerme en otra ciudad. Porque ya mi hermano estaba estudiando en una universidad privada, entonces dos universidades privadas. En ese entonces era imposible. No había bolsillo para tanta cosa. Había la opción de la universidad de Córdoba, pero nada de lo que había ahí me gustaba. Habían carreras muy buenas, ingenierías, licenciaturas, pero en ese momento yo como que nada me gustaba. Entonces decidí tomarme seis meses sabáticos. O sea, seis meses para no hacer nada, seis meses para encontrarme conmigo misma y pensar. En esos seis meses hice un curso intensivo de cocina, de culinaria, de oficios varios en mi casa. Porque yo era la niña bonita que no sabía ni hacer un huevo. Con eso les digo todo. O sea, realmente yo en mi casa yo no hacía nada. Entonces en esos seis meses aprendí a hacer muchas cosas. Y en fin, ya se podrán imaginar el resto de la historia. Pero básicamente lo que sucedió fue que hice cursos de inglés, estuve como que muy tranquila, entendí que la medicina no era lo mío, o por lo menos la bacteriología. Yo tenía unas amigas que eran mis mejores amigas de hacía tres años atrás hasta esa fecha. Y ellas estaban estudiando la licenciatura en informática y medios audiovisuales en la Universidad de Córdoba. La universidad pública de mi departamento, la universidad pública más cercana que yo tenía. En esa universidad, pues realmente como les había dicho, nada me llamaba la atención. Había muchas licenciaturas. Estaba la licenciatura en educación física, en inglés, en lengua castellana, en sociales. Mejor dicho, había también muchas ingenierías. Pero yo ya para la ingeniería sabía que no. Entonces, yo las veía ellas muy felices. Yo las veía ellas muy felices. Entonces, yo les empecé a preguntar que sí que veían allá. Entonces, veían muchas cosas de diseño, de medios audiovisuales, de fotografía, de producción de video. Y yo, esto suena interesante. Esta carrera está como chévere. Tanto así que fui a la universidad y conocí varias cosas. Estuve como que mirando varios de los trabajos que ella hacía. Y la verdad me parecía muy chévere. Para hacer como en el primer y en el segundo semestre estaba bastante interesante. Y me presenté a esa licenciatura. Licenciatura en informática y medios audiovisuales. Lo hice más por los medios audiovisuales porque, como ya les dije, me gustaba todo lo que tenía que ver con comunicación. Y pues yo dije, es una manera de comunicar, vamos a hacerle. A pesar de que a mí toda la vida me gustaban las ciencias humanas y pues la licenciatura tenía que ver con eso también, con psicología, con estudio del pensamiento, con las formas de aprender, en fin, muchas cosas. Entonces, no se diga más, me presenté y pasé. Me encarreté, me empezó a gustar y como desde el principio fui tan aplicada, tan, tan juiciosa, como decimos en Colombia, juiciosos, somos las personas que somos aplicadas en lo que hacemos. Estuve, saqué muy buenas notas, o sea, no es por tirármelas de nada, pero era una de las mejores de la carrera o del semestre, del semestre. Y a veces quedaba en el primer puesto, varias veces me daban matrícula de honor por ganar el primer puesto, otras veces quedaba de segunda. Me iba muy bien, me iba muy bien. También tuve muy buenas notas, además de que veíamos todo lo que tenía que ver con telecomunicaciones, con redes, con internet, con educación a través de internet, con medios de comunicación, con prensa, con cine, con producción audiovisual, con fotografía, con video y mejor dicho, un montón de cosas más, animación, multimedia, página web, en fin, un montón de cosas y yo estaba feliz, feliz, feliz. Pensé en un tiempo en decir, bueno, empecemos a estudiar esto, después si veo que no me gusta, me retiro, pero que va. Terminé la carrera en cinco años y pues aprendí muchas cosas. Yo soy de las que pienso que la universidad no lo hace a uno 100%. La universidad le da a uno por ahí el 30% o el 25%, el resto se lo hace uno con su dedicación, con la disciplina, con el compromiso, con las ganas, con el empeño. No es que todo lo que te van a enseñar es lo que te va a hacer a ti profesional. Si a ti te gusta mucho, mucho un tema, pues está en tu voluntad que lo investigues y que profundices en él por aparte. Que no sea solamente responsabilidad de los profesores los que te van a enseñar, sino que tú hagas lo que tienes que hacer por aparte. Entonces, esa es mi historia hasta ahí. Ya luego yo empecé a estudiar otras cosas, empecé a ejercer la carrera, empecé a trabajar, ya eso es otra historia completamente diferente y es otro mundo porque desde que uno termina el colegio y entra a la universidad son dos mundos completamente distintos. Pero luego cuando ya uno empieza a trabajar ya eso es otra cosa. Entonces, ya uno como que va aprendiendo de todo en la vida. Bueno, si les gustó este video déjenme en los comentarios si quieren saber más sobre todas estas experiencias, de pronto cómo fue mi experiencia en la universidad más a fondo con más detalle qué problemas tuve, cuáles fueron mis mayores dificultades o cómo logré ser tan aplicada, pueden pedírmelo en los comentarios que no hay ningún problema. Además de eso, si quieren también otro tipo de información me la pueden comentar, me la pueden escribir, ya saben que se pueden suscribir para seguir viendo más contenido de este tipo y bueno, no es más, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.